¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Bueno, les comento que hoy vamos a empezar otro vlog, otra aventura más con nosotros. Sí, señores, nos vamos a ir a Six Flags. Es un parque temático de muchas montañas rusas. Estamos muy emocionados de ir allá, a este parque que, wow, espero sea una experiencia maravillosa. La verdad, yo creo que así que me haya montado en una montaña rusa, no. Me montaba en la de esas de gusanitos y yo no sé, pero cuando estaba más chiquito, pero ahorita yo la verdad no sé qué es una experiencia en una montaña rusa de verdad. Entonces, ahí les voy a mostrar todo el proceso, todo como vamos yendo y disfrutando todo y a irnos para el parque de una. No, 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 no. Bueno, les cuento que acabamos de llegar y esto se mira, wow. No, 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 no. bueno pues según lo que entiendo y por lo que están así en todos los letreros es que están celebrando los 50 años de ciflas desde 1971 creo que dice como pueden ver 50 años y los lobitos y todos nos acabamos de tomar una foto que con el conejo que está aquí en el parque quedó bien bonita que la le voy a mostrar está como aquí esperando y ahí está el conejo mira están esperando para hacerlo ahí sepa mi mamá tomarse una solita y como lo abraza vamos a montar allá nuestros caballitos con el bebé hace años pero años no me subió uno de estos desde que estábamos en colombia mirenlo en su caballito la hijo de madre pilota aquí hay adriana como para nunca terminar esto es cierto mientras que hacemos aquí fila nos pusieron esta aquí en los bajaditos mientras que los otros van por allá ya vieron no sé ya ahí estás arquitecta 2 horas después vinimos al trabajo ya nos trajeron agüita porque estábamos secos y todavía falta arta cola pero bueno todo sea por esta experiencia por fin después de 3 horas ya vamos a poder entrar uy no pues si hay mucha espera ojalá valga la pena porque si no wow no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Como primera experiencia estuvo genial pero genial es genial yo sentía que, madre mía es que no tengo ni como explicarlo como que me iba a caer, yo no sé pero me fui de espalda boca abajo yo no sé, pero estuvo muy bueno, recomendadísimo al 100 es más, con decirle que valió la pena las 3 horas que esperamos ahí pero muy bueno muy, muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno en este les cuento que es que mami perdóname por todo lo malo que te he hecho mami ay no pero hasta la gente se rió yo creo de lo que yo decía aquí bueno bueno ya después de tanta adrenalina y de tantas cosas que hemos pasado porque 3 horas allá parados en la otra también tuvimos que estar un poquito ahí pero ya estamos aquí comiendo mi mamá pidió una hamburguesita y mi tío que parece el de los croods con el hapreso espau ah espau perdón perdón y da también un hamburguesito y yo también pues igual que hijo de madres mire con el con el vasito de six packs y ya pues vamos a comer y ahorita seguimos con esta travesía genial y aparte de lo bueno es que no es solo para adultos también hay jueguitos para niños hay solo un área para niños aquí van a montar al bebé en un carrito aquí hay más jueguitos de puro box bonita un slide un resbaladero y muchas cosas más ese parque está bien completito y so más y más a y a la familia youtube sí vamos a jugar aquí uno de esos jueguitos de que si mete la pelota aquí gana un peluchito pero cada uno va a tener un tiro vamos a ver quién es el que te lo va a ganar a mi tío va a meter dos marqués se lo gana y si no pues mire mire esa hija madre como sube y se devuelve boca abajo pero hasta el bebé se asusta de lo duro que suena y yo primero a la región dice que se puede acercar solo que tiene que tener los pies en la arena y y yo ya perdió quien se guste vamos david ni le pegó al bordo huevos la mamá, la mamá no 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 y dale no Que era como patear la pelota y se pegaba a un tapete que estaba pegado a la pared. En esa sí ganamos, le pateamos casi, casi le llegamos al centro para ganarnos el premio mayor, pero no. Nos ganamos un balón, ya se los muestro. Oh, ya lo encontré, aquí está. Este era el balón del que les estaba hablando, el que nos ganamos. Flash y trae el rollito. Estaba bien bonito, por lo menos ganamos algo. No nos fuimos con las manos vacías. Entramos de vida y vean ya cómo estamos saliendo. Muy bien tarde, pero bueno, disfrutamos al máximo. Ustedes ni se imaginan lo que es sentir esa adrenalina. Ya nos vamos del parque. Se acabó el paseo. Si no había ganado conmigo. Familia. Bueno, ya todos estamos aquí en la casa. Todos llegamos a la iglesia de Orioles. Es una experiencia para uno volver con la familia, pero... Un plan vaya desde temprano, porque son muchos, o sea, son muchísimas montañas rusas que uno, en un solo día, no va a poder ir a todo. Bueno, yo alcancé como cuatro montañas rusas, pero o sea, esas cuatro fueron... Es que hay mucha adrenalina, se siente mucha adrenalina en nuestra historia. Esperamos claramente volver prontamente a este sitio, a este parque, montañas rusas, porque también hay no solo sección de montañas rusas, claramente. Hay una sección para niños, que es también muy divertida. Bueno, pues sí, familia, hemos llegado al final de este video. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Espero que le den un buen like, que se suscriban al canal. Aquí les voy a estar dejando el arroba de todas mis redes sociales. Y pues, sí, ayúdenme a compartir este video para que otras personas puedan ver este maravilloso lugar. Y se animen claramente a ir a este maravilloso lugar que es Six Packs. Bueno, familia, nos vemos en otro video. Muchas gracias.